La selección de Costa Rica jugaría en enero próximo dos fogueos, mientras la fe de fútbol está tratando de concretar un juego ante Italia o un equipo europeo de categoría. Los rivales de la tricolor en enero del 2014 serían Chile en Sudamérica y Corea del Sur en Los Ángeles, California. Ambos juegos están por confirmarse, pero las conversaciones entre federaciones están muy avanzadas. Para marzo la múltiple campeona del mundo Italia es una fuerte opción para jugar ante Costa Rica en Europa. Y en junio Bélgica podría disputar un encuentro ante los ticos en el Estadio Nacional previo a la Copa del Mundo. La intención, el partido acá sí es el partido de despedida que estamos buscando, también para junio, principio de junio, y eso todavía estamos trabajando en eso. Teníamos ahí a Bélgica, pero el costo es sumamente alto, ¿verdad? Y bueno, estamos en esa negociación. Todo esto antes del fogueo ya confirmado ante Australia para el 19 de noviembre.